Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, a su canal El Espacio de Kika. Déjenmelo en los comentarios a qué hora están viendo este video y de qué país son. Y pues, si quieren saludos, igual déjenmelo en los comentarios que yo con gusto les mando sus saludos. Mi nombre es Erika, les doy la cordial bienvenida a su casa, a su canal El Espacio de Kika y porque ustedes hacen posible que estemos aquí. Muchas gracias por su apoyo. En esta ocasión estoy haciendo una colaboración con mi amiga Isa del canal, Isa Makeup. Aquí les voy a estar dejando la imagen para que quienes no la conozcan, cuando terminen de ver mi video les voy a dejar el link en la descripción para que vayan, le piquen y las manden directamente a su video. Y espero que les guste su contenido y si les gusta, pues igual también apoyen y formen parte de su familia. Y pues, ahora sí, en esta ocasión les tenemos un video, es una colaboración acerca de mi top 5 de productos de skin care o cuidado facial. Así que no se vayan, quédense y pues comenzamos, chicas. Y pues yo, aquí tengo yo mis productos, algunos. Les voy a enseñar mis 5 favoritos. Y por el momento el primero es este gel de limpieza facial refrescante de piel mixta a grasa de la línea Avon True. Es bastante bueno, me encanta, me matifica. Y dice que este es un gel de limpieza facial refrescante, formulado con Active Speed Complex. Y Cleansing Berry, dice, limpia los poros y elimina la suciedad de la piel del rostro. Adecuado para la piel sensible, es hipoalergénico, libre de parabenos y colorantes. Y pues este es para usarlo en la mañana y en la noche. Y pues este es con el que lavo mi rostro cuando me baño, cuando me despierto y en la noche antes de dormir, después de desmaquillarme. Y pues este me ha encantado, chicas. No es la primera vez que lo uso, es la segunda y es bastante bueno. Por eso repetí jabón para lavarme el rostro. Y pues lo voy empezando. Llevo como 5 días de usarlo, pero ya anteriormente ya se los había mostrado en unos favoritos. Ya tiene como 2, 3 años que les mostré este envase para las que tienen desde que inicié. Pues saben que ya lo usé. Pero bueno, este me encanta, es muy bueno. Y se los recomiendo para pieles mixtas a grasas, chicas. Con este lavo mi rostro. También mi segundo o que me está gustando ahorita es este. Es una loción desmaquillante dual biohidratante. Dice con extracto de miel y microesponjas con glicerina de Pons. Este desmaquillante multifásico me encanta. Es bastante bueno. Me retira bastante bien la máscara para pestañas a prueba de agua. La de Abón, la de Shula, me la retira bastante bien. No me deja la parte de aquí negro ni me deja máscara en las pestañas. Me ha encantado, chicas. No es la primera vez que lo uso. Igual ya tiene tiempo que la usaba. Pero ahorita pues la volví a encontrar y decidí comprarla porque ya tenía rato sin usarla. Y pues dije, con el problema de la contingencia no puedo estar yendo a la plaza a andar comprando cosas. Entonces cuando la vi dije me la llevo. Y este es mi segundo producto favorito de mis, de mi rutina de skincare, de mis productos de skincare. Y pues es bastante buena, chicas. Se las recomiendo. Y no es grasosa. No te deja grasoso el ojo. No, para nada. El segundo. Mi tercer favorito de skincare es esta mascarilla de Abón. Es de la línea Clare Skin. Es este producto. Es una mascarilla con carbón. Es mascarilla facial purificante que contiene carbón y eucalipto. Esta mamelis y eucalipto también es muy buena. Me encanta ya que te ayuda a minimizar el poro. Te lo limpia a profundidad. Aparte te deja mate la piel. Te regula la grasa de la piel. No sé, es bastante buena. Yo me la aplico y hasta que quede seco en mi rostro completamente la mascarilla ya es cuando me la retiro. Y pues dice que es una mascarilla formulada con extracto de carbón. Atrae y elimina el exceso de grasa como un imán y remueve efectivamente las impurezas de los poros para ayudar a purificar y matificar la piel. Es como restaurar y revitalizar su apariencia dermatológicamente probada, hipoalergénica y no comedogénica. Y pues esta es muy buena para las pieles grasas, chicas. Se las recomiendo. No es la primera vez que la uso y este es mi tercer envase. Creo que hay reseña en el canal, en la lista donde dice reseñas de mascarillas o probando mascarillas. En esa lista de reproducción ahí viene la reseña de esta mascarilla, chicas. Y ese es mi favorito de skin care número 3. Mi favorito de skin care de número 4 es este tónico purificante. Este es de pepino, libre de aceite. Aquí dice es esta loción. Es un tónico facial. Me encanta, es de pepino. Es de minizo. Ya la he estado usando como cuánto tiempo, como 15 días yo creo. Y me ha encantado, chicas. Es bastante buena, se las recomiendo. Ahorita que hace frío me desmaquillo y todo con mi desmaquillante de ojos y del rostro. Ocupo, ahorita les voy a enseñar otro producto. Y es el que me ocupo para desmaquillarme. Y ya después de que me desmaquillo también el rostro, me aplico este. En lugar de lavármelo porque también hace mucho frío y el agua se pone muy helada. Entonces me aplico este. Y ya después de aplicarme este ya me aplico mis cremas aclaradoras. Porque ahorita estoy llevando una rutina aclaradora. Y pues esta es bastante buena. Huele muy rico a pepinito. Y me deja mi piel mate. Me la deja humectada. Bueno, no humectada. Es que como les diré. Pues sí es que es tonificante. Pues me la deja con una muy buena apariencia. No se ve la piel grasosa. Me la deja como que suave. Y se nota brillosita. Y no se nota así como que seca o algo así. No. O sea, es un buen tónico. Me encanta este. Se los recomiendo, chicas. Es de pepino y es libre de aceite para controlar. Dice oil control para. Y pues ese fue mi cuarto producto de skin care. El quinto es este. Este es un bloqueador facial. Es una pantalla mineral de la línea de Aven. Vean. Contiene agua termal. Este es un bloqueador. Es una pantalla solar mineral. Que contiene agua termal de la línea de los productos de Aven. Es un producto dermatológico. Dice que es de alta protección. Es filtro solar 50. Fluido mineral. Y es una pantalla. Dice que es no comedogénico e hipoalergénico. Y pues este es de 40 mililitros. Es de laboratorio de Pierre Fabre. Y pues me encanta. Vean. Ya la llevo como por aquí. Y es bastante buena. Sí deja la piel como que con efecto blancuzco. Pero ya con mi maquillaje pues ya se tapa. Ya no se nota. Y me protege bastante bien. La diferencia de las pantallas a los bloqueadores. Es que la pantalla es efecto espejo. Te dan los rayos del sol en tu rostro. Y rebotan. O sea no filtran tu epidermis. Y no te dañan el rostro. Los rayos del sol. Esa es la ventaja de la pantalla mineral. O de la pantalla. Entonces no me afecta el sol en mi rostro. Cuando te arraigo aplicada esta pantalla. Y pues la aplico cada cuatro horas chicas. Cada cuatro horas hay que estar aplicando el filtro solar. Aparte de que también la televisión. El horno de microondas. Tu celular produce radiación. Entonces hay que estarlo protegiendo la computadora. Entonces hay que estarlo protegiendo el rostro. En la calle el sol. Entonces hay que estar protegiendo la piel continuamente. Y es cada cuatro horas. Ya que si te metes a nadar. Pues tienes que usar otro tipo de bloqueador. O de bronceador. Lo que tú quieras. Y pues la diferencia del bloqueador. Es que el bloqueador te protege con filtro solar 30 o 50. Pero aún así los rayos UVA y UVB. Si penetran en tu piel. O sea que si te dañan. Y la pantalla no. La pantalla hace que sea como que efecto espejo. Rebota los rayos del sol. No te hacen daño. Y pues hay. Este para piel grasa. También hay para piel seca. Para piel mixta. Para piel con acné. Tienen que ir a ver esos productos en las tiendas dermatológicas. Y pues un plus que decidí meter. Fue este. Estas toallitas desmaquillantes de Tox. Dice fácilmente. Retira fácilmente el maquillaje. Limpieza profunda en impurezas. Rejuvenece tu piel con cada oso libre de alcohol. Dice que con extractos naturales de carbón activado de bambú. Y pues dice con extractos de manzanilla, pepino y tomate. Contiene 20 toallitas de Tox. Y pues estas toallitas para desmaquillarme el rostro. Ahorita que he estado haciendo frío. Me han encantado chicas. Se las mega recomiendo. Son bastante buenas. Las consiguen en prichos por 20 pesos. Y vienen 20 toallitas. Pero vienen de muy buen tamaño. Más o menos así. Son negras. Y se sienten gruesas. Y te retiran bastante bien el maquillaje del rostro. Y pues también el de pestañas si gustas. Pero pues yo lo hago con mi bifacico en los ojos. Y con este lo del rostro. Y pues ya me aplico mi tonico. Ojo el que les enseñe de pepino. Pero bueno. Este ha sido mi video de mi top 5 de productos de skin care favoritos. Espero que les haya gustado. Si es así. Les pido que no olviden regalarme su lindo like. Que me apoyen suscribiéndose. Activando la campanita de notificaciones. Para que cada que ya suba un video YouTube. Les notique ya si vayan a verlo. Y no se los pierdan. También es de gran ayuda. Que compartan en sus redes sociales. Con sus amigas. Sus primas. Sus vecinas. Con sus hermosas conocidas. Mis videos para que lleguen a más personitas. Y se unan a nuestra gran familia. Que pues todas queremos. Y que por eso estamos aquí chicas. Y pues ahora sí. Las invito a que pasen a ver el video de mi amiga Isa. Y sin más. Me despido por el momento. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto en un próximo video. Adiós.